Despierta tu espiritualidad, no reacciones, te hagan lo que te hagan, te digan lo que te digan, te adulen o te agredan, solamente deja fluir y no reacciones. Así, cortarás el calma que envuelve dicha agresión y la energía del universo fluirá para tu perfecto bien. 1. Practica el desapego en todas sus formas, todo es temporal, momentáneo. No puedes controlar la desesperación, muerte o extinción de personas u objetos. Aceptar este hecho te quita un gran peso de encima. 2. Viaja aliviano de equipaje, no te impongas mochilas en la espalda ni cargues con demasiados lastres. Solo acepta llevar lo indispensable en este viaje que se llama vida. 3. Otorga el perdón a todos, no te envenenes el corazón con odios ni rencores, aprende a domar tus dragones. El que se daña eres siempre tú mismo y mientras tanto el mundo sigue girando y tú te enfermas. 4. Enamórate de la vida, ama todo lo que el universo contiene, desde una pequeña oruga hasta un imponente árbol. 5. Sé un apasionado de tu hoy, de tus mañanas, de tus tardes, de tus noches. Ama la vida. Toma conciencia de tus actos. Cada paso que des, a cada momento, hazlo desde el ser, desde la conciencia, no desde el pensamiento que siempre está condicionado por el ego. 6. Vuelvete presencia. Permanece en el aquí y en el ahora. Enfoca tu vida en el momento presente como si no tuvieras pasado, ni memoria como si no tuvieras futuro. 7. Recuerda que morirás. No lo recuerdes un día, ni una semana, ni una temporada. Recuerda para siempre que morirás. Es inevitable. Tu cuerpo físico morirá, así que no te aferres a nada. 8. Acepta no saber qué pasará mañana. Vuélvete un nuevo ser cada día. Renuévate como la vida misma. Quítale el polvo a tus pensamientos viejos y reciclados. Invéntate de nuevo en cada amanecer. 9. ¿Quién dijo que eres el mismo? Que el amor sea tu lema, tu estandarte y tu guía. Que sea el punto de partida y el de llegada, pero que sea sobre todo el camino. 9. Vuélvete amor, renunciando a las mentiras del ego y abrazando tu alma. 10. Amígate con tu historia. Es la única forma de curar tus traumas. Es lo que es. No seas terco tratando de modificar algo que ya es como es.